Domingo, la alegría de Domingo Domingo, la alegría de Domingo Domingo, la alegría de Domingo Disfrazado de monja, vestirnos de tía cada vez le gusta más, personalmente no me gusta el tipo, y si nos dicen ir de monja poseba, aunque hay rumores que la chirigota se pierda aceite, pues yo le juro que no es verdad. Quien quiera comprobarlo, por si le interesa, como un huevo que intermina aquí dentro traigo sorpresas. ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene trabajito la epilady Y no me sirvió la epilady La cuchilla tampoco sirvió con un cuque Me come un mojón, no hay manera Solo me sirvió la roca fría En la batalla de los caños, hacía mucho calor Nos tumbamos en la arena pa' poder tomar el sol De pronto llega un muchacho, nos llevaba a Mañadón Nos tapamos los ojos, pero en la voz se le vio Coro, hermanas, coro ¿Tienes horas? Por ahí, por ahí, nunca sabemos No le vale saber La palabra reina Que la pobre se está ahogando Ay, sol María, ¿dónde está metida? A Chiringuito se fue la boía A Chiringuito A Chiringuito Vamos a tomarnos un refresquito A Chiringuito Vamos a tomarnos un refresquito A Chiringuito A Chiringuito Ay, qué caliente Ay, qué caliente está absorbada La sol La sol La que está caliente La sol Ay, lo Estoy más caliente Estoy más caliente Que el sol A Chiringuito A Chiringuito A Chiringuito Cuidadito Cuando se te ponga detrás 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 Hace un selfie Con el santo Vas a disfrutar Nicolás 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 El San Nicolás Se parece a mi Desde todos los sitios Están El San Nicolás El San Nicolás Se trata El San Nicolás El San Nicolás Venga, sonrita, sonrita Asa, asa Somo las mojas de casa Asa, asa Somo las mojas de casa Asa, asa Esta moja que está aquí Se la ha dado besa a ti Porque ella tiene que ser Del rebaño de María Alza, alza, somos la moja de casa Alza, alza, somos la moja de casa Dos alfajores me quedan, uno para soportera Y este que me queda aquí, dos pa' mí, dos pa' mí, dos pa' mí Alza, alza, somos la moja de casa Alza, alza, somos la moja de casa El cuarto de mi convento es particular Si tú quieres un libreto, tienes que pagar Vamos a montar la rueda, que vamos a acabar Tener mucho cuidado y écharse para dar ¡Hacer peligro! Agállate y vuélvete a agachar Es como no me agalles pa' rotar la vida Aquí está la pared que separa tu vida y la mía Esa maldita pared que no deja que nos acerquemos Aquí está la pared que separa tu vida y la mía Y aquí está la caos que me tiene loquita perdida Decirte te quiero muy poco Para lo que yo siento Con el año yo me como el coco A poder expresarte con esta alegría, con mis sentimientos No me voy de vacío Porque me llevo yo en un adicto que hemos tenido Disfrute como un niño Y el corazón me llevo llenito de tu cariño Ya se va la moda, se va la moda, ya se va la moda Cierra bien la rea No vaya a escaparse de mi claustro este cariño Que me dejan Vente para connos rapidito, soy Loreto Por si vendemos algún CD o algún libretto Puedo, no sé si puedo Quedarme dentro con lo mucho que juntito hemos podido disfrutar Yo sin ti no estoy contento Y por si el año que viene Yo me salgo de... Un beso